Buenos días queridos amigos, una vez más nos encontramos en este espacio para compartir el bello regalo de la Palabra de Dios, un saludo muy especial a todos los que se conectan, a los que día a día están pendientes de las transmisiones, a los que nos siguen en el canal de Las Producciones y también a los que nos siguen a través del canal de YouTube y también en Facebook, agradecemos a todos por su fidelidad, por estar con nosotros en todo momento, ustedes son nuestra razón de ser, todo lo que hacemos y siempre lo pensamos es primero para la gloria de Dios y para poder llevarles un mensaje a cada uno de ustedes que pueda llegar a su corazón y sobre todo que les ayude a vivir con alegría, con tranquilidad, a solucionar problemas, no nos las sabemos todas pero compartimos un poquito del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bien, mi nombre es Luis, agradecerles a todos nuevamente por su compañía y como les decía este espacio pues es para compartir la lección divina que es la lectura orante de la Palabra de Dios. Entonces enviamos pues un saludo a todos los que se conectan en los diferentes países, a todos los que nos siguen, recuerden que a través del chat que está habilitado pueden dejar sus comentarios, la idea es que interactuemos, nosotros no nos las sabemos todas, también sus comentarios nos enriquecen y ahí nos apoyamos y nos ayudan también muchísimo sus reflexiones. Entonces vamos a hacer la lección para este día 12 de julio. Vamos a recordar primero que todo que la lección es, como les decía la lectura orante de la Palabra de Dios, inicialmente pues hacemos una invocación al Espíritu Santo pidiéndole que nos dé la luz y la gracia de entender, de comprender, de asumir y de vivir verdaderamente el Evangelio. Hacemos un pequeño recuento de lo que ha sido el Evangelio, no como un relato que pasó, sino tratando de guardar esas palabras en el corazón. San Antonio de Padua, un gran santo, simplemente leía un pasaje bíblico dos veces y ya se lo memorizaba, sabía todos los salmos. Entonces pidiéndole también al Señor esa gracia de que su palabra muere para siempre en nuestros corazones. En un tercer momento pues haremos una meditación, ¿qué me ha dicho la Palabra de Dios? ¿Qué me trae para este día? Y finalmente hacemos una oración y un compromiso. No podemos escuchar la Palabra de Dios y seguir indiferentes como antes. Pues bien, entonces vamos a iniciar con la invocación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde allí, en el lugar donde te encuentres, si es posible, cierra un momento tus ojos y pide al Señor la luz del Espíritu Santo. Vamos a decir, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Te suplicamos, Santo Espíritu de Dios, que seas ese fuego encendido en nuestro corazón, que ilumines las tinieblas de nuestro entendimiento, las tinieblas de nuestro ser, que apartes toda ocasión de pecado de cada uno de nosotros y que podamos así fielmente ser verdaderos testigos del Evangelio, que el Evangelio transforme nuestras vidas, porque es la palabra misma de Jesucristo. Cada palabra en el Evangelio es oro en polvo, es un pedacito de cielo que llega a nuestro corazón y a nuestra alma. Por eso pidámosle al Señor, además de la gracia de comprender el Evangelio, de amar las palabras de Cristo y hacerlas vida en cada uno de nosotros. Santísima Virgen María, tú que fuiste la primera que con tu sí dio vida la palabra, que es el mismo Cristo, ayúdanos a guardar siempre en nuestro corazón cada palabra que el Señor nos regala a través del Evangelio cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en este día, martes 12, el Evangelio está tomado de San Mateo, del capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y ceniza. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Bien, hagamos entonces pues un recuento sencillo del Evangelio. Recordemos que está tomado San Mateo y que es como un lamento que Jesús expresa contra algunas de las ciudades. Entonces inicia, ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro, otras ciudades, en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, en las dos que mencionamos anteriormente, seguramente se hubieran convertido. Y posteriormente también llama a Tiro y a Sidón, perdón, a Cafarnaún diciéndole que piensas que llegarás al cielo, no bajarás al infierno, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti, hasta hoy vivirían. Recordemos entonces que estas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron destruidas en tiempos de Lot, de Abraham, precisamente por la perdición que en ellas había. En esta ciudad vivía la familia de Lot y el Señor pues le dice a Abraham, voy a destruir estas ciudades porque no encuentro bondad, ¿cierto? Y él pues empieza como, pues como en paisa, como a regatearle, Señor, pero si solamente hay cien, también la destruirías. Y el Señor le dice, no, si encuentro cien justos, no lo destruiré. Señor, pero, ¿y si no son cien, sino cincuenta? Entonces el Señor le dice, no, si hay cincuenta, no la destruyo. Señor, pero ¿y si no son cincuenta, sino veinte, sino diez, sino cinco? Y así. Entonces el Señor le dice, no, si hay cinco, no la destruyo. Finalmente el Señor vio que era mejor sacar el único justo que era Lot y su familia de esta ciudad y pues cayó fuego del cielo y las destruyó. Entonces, pues apliquémoslo ya a nuestras vidas. Este evangelio, pues como siempre, es un llamado a la conversión y es llamado a la conversión continuo. Nosotros no podemos creer que ya estamos convertidos a mentiras. Somos cristianos en construcción, apenas estamos. Si revisamos nuestra vida a fondo, claro, todavía hay cosas que debemos cambiar, hay cosas que es necesario erradicar de nuestra vida y así poder darle el primer lugar a Cristo en nuestro corazón. El llamado a la conversión, pues no es simplemente para unos tres. En este evangelio, pues notamos como Jesús particularmente habla a algunas ciudades. ¿Qué tal que en vez de los nombres de estas ciudades coloquemos nuestros nombres? Ay de ti Luis, si otra persona hubiera los milagros que has hecho, que el Señor ha hecho en tu vida, qué radical sería su conversión. Y para mí, pues verdaderamente es una exhortación, porque de verdad que he sido un testigo, pero un testigo del amor de Dios increíble. He visto muchísimas, muchísimas veces la misericordia de Dios actuando, no solo en mi vida, sino en la de los que me rodean. Y a veces también me falta mucho todavía, pues también me encomiendo sus oraciones. Entonces, démonos cuenta, por favor muchachos, como el Señor se lamenta. Es como un dolor profundo en su corazón, que a pesar de todo lo que ha hecho en estas ciudades, aún hay dureza de corazón, hay perdición, aún no se llega a la conversión. Como si inutilizáramos la gracia del Señor. Entonces, precisamente ese llamado de Cristo no lo veamos como para las ciudades en general. Miremos lo más aterrizado a nuestra realidad, a cada uno de nuestros corazones. Ahí donde el Señor menciona cada una de estas ciudades, coloca tu nombre. Hay de ti Carlos, Marta, Juan, Oscar, quien quiera que esté en la línea. Ahí y sobre todo piénsatelo en ese sentido. Es un reclamo del Señor. Si en tu vida, si en la vida de otras personas hubieran tenido tantos milagros, hubieran tanta misericordia como la he tenido contigo, qué diferente sería su respuesta. Entonces, pensemos cómo le hemos respondido al Señor. Verdaderamente estamos caminando hacia la conversión o al contrario nos estamos alejando. Verdaderamente estamos dejando a Dios obrar en nuestra vida o simplemente nos estamos apartando de Él y cada vez siendo como estas ciudades endurecidas que no dejaron a Dios obrar en cada una de ellas. Muchas veces puede ser que nos pregunten, Dios, el infinito, ¿será que tiene límites? ¿Tú qué piensas? ¿Dios tendrá algún límite? Siendo infinito, el límite a Dios se lo colocamos cada uno. ¿Hasta dónde lo dejamos obrar en nuestra vida? Entonces vamos a mirar como algunos aspectos que endurecen el corazón y no dejan a Dios obrar en cada uno de nosotros. En primer lugar, pues mencionemos el pecado. Es un aspecto que endurece verdaderamente el corazón y nos aparta por completo de Dios. Cualquier situación de pecado endurece el corazón y le roba ese primer lugar a Dios. Entonces, ¿para el pecado qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, pues afortunadamente el Señor en su misericordia nos dejó el sacramento de la reconciliación. Si vivimos en una situación de pecado, si hace mucho tiempo que no frecuentamos el sacramento de la reconciliación, pues que esta sea una verdadera oportunidad del evangelio de este día, un llamado del Señor. Que no nos diga el Señor, que no tenga que decirnos como le dice a Cafarnaún, ¿piensas que subirás al cielo? Pues bajarás al infierno. Ciertamente el Señor en su misericordia siempre nos busca, siempre nos llama, siempre está atento a nuestras necesidades. Vamos a darle paso a los comentarios que en este momento nos están dejando en el chat y ya continuamos con la reflexión. Bueno, ¿quién como Dios? Un saludo muy, muy especial a todos los que nos siguen en el día de hoy. Saludamos a las personas que nos siguen desde Colombia, que son muchísimas, a las personas que hoy nos visitan desde México, que hoy tenemos también bastantes personas de México, desde Argentina, desde Chile, muy especialmente a todas las personas que nos siguen a través del canal de YouTube o también a través de la plataforma de Lazos Producciones donde encuentran una cantidad de cosas bien, bien interesantes. Saludamos a Joiner, a Danilo, a Yesenia, a Jenny, a Hugo, a Heidi, a Ann que nos escribe desde Argentina, a María José, a Ceneris que nos ve desde Chile, muy especialmente un saludito para Ceneris, misionera de Lazos que ahora está por allá. Ceneris, desde aquí te mandamos un abrazo fuerte y que el Señor te ayude en esa misión que estás ahora, que es con tu matrimonio y bueno, y todo lo que el Señor te llegue. Acá París TV, así se llama, nos escribe desde Río Negro, Santander y dice bendiciones. César Díaz dice, quien como Dios, saludos desde Cúcuta, que Dios los bendiga. Y vamos ahora sí con los comentarios. Ann nos saluda desde Argentina. Hugo nos dice, el Evangelio de hoy nos invita a la conversión y nos advierte que será de nosotros si no hacemos lo que nos pide, que valoremos lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que nos brinda cada día y lo que ha hecho en nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos por sus comentarios. Dios les pague por estar ahí en línea con nosotros. De verdad que es maravilloso tener esta oportunidad de hacer la lección divina con personas de todo el mundo. Es algo, pues en lo personal, a mí me llena de alegría poder compartir con ustedes estos mensajes, ya sea en vivo o después viendo el video de los invitados, en fin, pero es algo muy hermoso poder compartir con ustedes. Y verdaderamente sí, es un llamado fuerte a la conversión. El Señor siempre nos está llamando, todos los días es un llamado a la conversión y cada día debemos acercarnos un poco más. Supongamos que nuestra vida es un cheque con determinado número de horas. Supongamos que fuera un millón de horas, aunque ni siquiera podemos vivir tantos años. Cada día estamos descontando un montón de horas de ese cheque y cada día nos estamos acercando más al final. Cuánto entonces estaremos acercándonos al cielo o más bien nos estamos alejando de Él. También recordemos que el Señor ha suscitado muchas maneras de acercarnos a Él. Están los sacramentos, toda la ayuda que nos ofrece la Iglesia. Por misericordia de Dios también tenemos, pues la comunidad, Lazos de Amor Mariano, en donde algunos hemos conocido el amor de Dios a través de un retiro de conversión. Yo te invito, si no has vivido el retiro de conversión y tienes la oportunidad de hacerlo, si en tu ciudad se encuentra, haz lo posible. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Bueno, por acá tenemos más comentarios. Así es. Yesenia nos escribe desde Duitama, Oyacá, y nos pide oración. Dice ella, les pido una oración por el paro. Esta situación, esta es una situación terrible. Dios los bendiga. Oramos por Yesenia y por esta situación. Ahora, al final, cuando terminemos la oración, vamos a poner muy especialmente esta intención de Yesenia. Ann nos escribe un mensaje impresionante. Préstenle atención. Este es el mensaje que recibí para mí. Ay de ti, Annalisa. Si tu alumno Patricio hubiera tenido tanta bendición de Dios como la has recibido en tu vida, ya se hubiera convertido hace rato. Ya hubiera sanado y no blasfemaría. Pero tú que has sido bendecida, sigues dura de corazón. Ay de ti, Annalisa, que hace meses que no te confiesas, que no vas a misa, piensas que subirás al cielo, pues no, bajarás al infierno. Qué fuerte es eso. Y de verdad que el Evangelio nos debe estremecer. Nos debe estremecer y mover a cambiar de vida. Verdaderamente, cuando nosotros estamos en oración y a la vez vivimos en pecado, puede pasar dos cosas. O sea, la oración y el pecado no pueden vivir bajo el mismo techo. O se va el pecado o se va la oración. Pero los dos no pueden vivir bajo el mismo techo. Entonces, recordemos, el Señor nos invita a la conversión y también a cambiar la dureza de nuestro corazón. ¿Qué endurece el corazón? Citamos el pecado en primer lugar. Vimos como la confesión y un arrepentimiento sincero. Si es posible tener un encuentro personal con Cristo, como un retiro o un espacio en el que podamos dejarnos amar por Él, sería una solución. Un segundo aspecto que endurece el corazón pueden ser los sufrimientos. Habíamos hablado en otros momentos, hemos escuchado. Siempre vamos a sufrir en todo momento. A veces Dios los permite. Ojo, Dios los permite. No es que Él los quiera, pero a veces Dios los permite porque nos quiere a través de ellos o preservar de algo. Es decir, el sufrimiento a veces viene para purificar de los muchos pecados que tenemos o para prepararnos para una misión que el Señor nos tiene para más adelante. Entonces, recordemos eso. Los sufrimientos que debemos hacer con ellos. Asumirlos desde la cruz. Ver como Jesús, siendo Dios, se hizo varón de dolores por nosotros. Experimentó todos los sufrimientos. Muchas veces un sufrimiento mal asumido nos aparta de Dios. Le echamos a Dios la culpa. Señor, pero por qué tanto que te pedí, tantas veces que recé y se murió mi familiar, que tanto quería. Señor, pero por qué nos pasó esto. Muchas veces, claro, le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, pero no nos preguntamos qué tan cercano estamos viviendo a Él, qué tanto estamos frecuentando la vida sacramental, la Eucaristía, el Santo Rosario. Sacamos a Dios de nuestras vidas y cuando nos sucede una tragedia, le echamos la culpa a Él. Él no tiene la culpa. Él simplemente nos ama y nos espera como el Padre Misericordioso. Juli, regálanos más comentarios, por favor. Bueno, muy bien. Muy en zona lo que Lucho está diciendo de esa parte. Dice Jenny, es muy triste que haya personas que solo busquen a Dios cuando lo necesitan y cuando el Señor obra en ellos, se alejan de Él. No existe la verdadera conversión. Eso nos dice Jenny. Ian sigue diciendo, me toca muy de cerca la palabra de Dios en verdad. Él sabe lo que estoy pasando en mi trabajo. Analía, pues le decimos que, pues gracias a Dios, el Señor a través de la palabra, a través de su palabra, nos hace como reflexionar y nos hace como sentar los pies sobre la tierra y poder como cambiar el rumbo si de pronto en ocasiones lo tenemos desviadito. Entonces, no es el hecho de uno tirarse a morir, digámoslo así, sino que el Señor, que hoy hace un stop en nuestra vida, nosotros podamos decir, bueno, si por acá no es, voy a, ahora que tengo la oportunidad, voy a seguir por este otro ladito. Ian dice, gracias por las palabras de ustedes, porque estoy pasando dolor y sé que Dios me está esperando en la iglesia. Gracias por sus palabras, Dios habla en ustedes. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Nosotros simplemente somos un instrumento del Espíritu Santo y que Él haga con nosotros lo que quiera. A veces somos siervos inútiles al servicio del Señor, claro está. Es eso. Muchas veces el Señor siempre nos está llamando, nos está invitando, siempre está en nuestra búsqueda y Él siempre comprende nuestro dolor en todo momento. Así sea el dolor más insignificante. Para Dios es importante, porque si a ti ese dolor te está robando la paz del corazón, para Dios es importante. Y Él vela por todos, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, hace caer la lluvia. Él no selecciona, a este sí, a este no, es que para este no. Ciertamente la diferencia está en la respuesta que le demos, en la medida en que debemos obrar a Dios en nuestras vidas. Meditamos hace unas pocas horas en un retiro donde me encontraba, como la respuesta ante una falla ante Dios y poníamos el caso de Pedro y de Judas, como Pedro negó a Jesús, Judas lo traicionó. Meditamos que era más terrible, si negarlo o traicionarlo. Entonces, pues obviamente las dos cosas son abominables a los ojos de Dios y son muy duras, traicionarlo o negarlo. Y a veces nosotros puede que asumamos los dos papeles, o lo traicionamos o lo negamos o las dos. Pero la diferencia está en la actitud que tomemos después. Pedro, a pesar de que habiendo recibido más del Señor, estando con él en movimientos muy especiales como la transfiguración, en esos momentos lo niega tres veces. Judas, aunque también había recibido mucho de Cristo, inclusive a solas y vemos la revelación privada, cuántos diálogos tenía él con Judas, con Jesús. Vemos cómo lo traiciona también. Pero Pedro, arrepentido, busca el perdón del Señor. En cambio, Judas, en vez de arrepentirse, se desesperó y acabó con su vida. Entonces, muchas veces, sí, debemos, como diría San Bernardo, si te ves anegado, si te ves invadido por la culpa de tus muchos pecados, mira a la estrella, clama a María. Con ella podemos alcanzar misericordia. Si nos vemos espantados y horrorizados por nuestros pecados, por lo que ha sido nuestra vida, no tomemos el camino de la desesperación. Al contrario, busquemos la misericordia de Dios. Como dice el Papa Francisco, no existe santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Y ya finalmente, para ir cerrando nuestra reflexión, un tercer aspecto que endurece el corazón. Un tercer aspecto lo podemos ver como ese obstáculo que está ahí, manifestado de diferentes formas. Puede ser la soberbia, puede ser el apego, puede ser la impureza, puede ser algún vicio, en fin. Pero estos tres que hemos citado, soberbia, apegos, impurezas, tienen consigo, traen consigo muchísimos más. La soberbia es verdaderamente un obstáculo que no le da paso al Señor, porque el soberbio cree que no necesita de Dios. Y pues si partimos de eso, ya estamos llevados. Si no necesitamos de Dios, que nos lo ha dado todo, si creemos que con nuestras propias fuerzas lo podemos hacer, ni siquiera vamos a poder cambiar, dice el Señor, ni uno solo, no puedes añadir, por más de que te preocupes o por tus propios medios, ni un solo centímetro a tu estatura. Y yo te digo, ese Dios al que muchas veces dejamos de lado, sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Sabe lo más profundo de tu corazón, tus necesidades, inclusive te conoce mejor que lo que tú te conoces. Y los apegos, muchas veces al dinero, a un lugar, a una persona, nuestro único apego debe ser Cristo. Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás viene por añadidura. Y la impureza, muchachos, la impureza es algo que verdaderamente daña el corazón, lo pudre. Daña, pues no solo el corazón, la mente, los sentidos, todo. Y es como una mancha oscura que se riega en el alma y que impide ver a Dios. Porque nos dicen las bienaventuranzas, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos con otros comentarios por aquí. Muy bien. Joyner nos dice, Joyner nos dice, el Evangelio de hoy es muy exigente. Yo cambiaría lugar por un alma. Cuando el Señor da, exige. Y con el problema que vive nuestro país, he pensado, el Señor nos invita a orar por ellos que hacen el mal y el daño que hacen. Quizá ellos son los que están vacíos de Dios. Impresionante. Muy impresionante, Joyner, Dios te pague. Y de verdad, viendo toda la situación que pasa en nuestro país, de pronto, pues para los que nos ven desde otros países, tenemos pues una situación complicada, no solo de orden público, pues estamos tratando de salir de un conflicto de más de 50 años, un proceso de paz no del todo claro. También, pues muchas manifestaciones por inconformidades y por injusticias que se cometen. En fin. Escuchaba una homilía hace algún tiempo de un sacerdote ya viejito, pero me impresionó tanto. Decía, no podemos hablar de una verdadera paz en todo un país cuando no se empiece a tener paz en el corazón de los hombres. Y es eso. La paz no es un documento, no es un pacto, no es un negocio. La paz empieza en el corazón de cada uno. Y mientras no haya, mientras no esté Dios en el corazón, que es el que nos da la paz, mientras no haya perdón, mientras no haya reconciliación, difícilmente podemos tener verdadera paz. Solo quien tiene paz en el corazón puede dar paz a su alrededor. Entonces, muchachos, recordemos, retomemos ya para ir finalizando algunas de las ideas del Evangelio de hoy. Recordemos cómo el Señor hace el reclamo en estas ciudades donde más milagros había hecho. Y también pues viene a la memoria el caso cuando Jesús fue a su ciudad natal, donde pues no pudo hacer muchos milagros porque no encontró mucha fe. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pudo hacer milagros allí? Precisamente por eso, por la falta de fe. Pero si hubiera hecho más milagros, con mayor severidad se le hubiera juzgado. Entonces, muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, que nos saque de tal situación, pero a veces nuestra oración puede que sea una oración interesada solo por el momento. Entonces, el Señor ve pronto que si nos saca de esa situación de inmediato, podríamos caer peor o fallarle más adelante. Entonces, el Señor permite a veces los sufrimientos, las dificultades, para que nos acerquemos a Él, porque algo nos quiere enseñar. No es que Él goce viéndonos sufrir, al contrario, Él sufre con nosotros. Y a veces impedimos la obra de Dios, porque precisamente la soberbia o cualquier situación de esas, no dejamos a Dios obrar en nuestras vidas. Y no dejamos que Él haga más milagros, porque si los hiciera con mayor severidad, seríamos juzgados más adelante si le fallamos. Entonces, la invitación es para eso, para que escuchemos atentamente el llamado del Señor a la conversión. Para que si estamos en una situación que endurezca nuestro corazón, una situación de pecado, cualquiera que sea, busquemos la salida, busquemos volver a la gracia, volver a la casa del Padre. Miremos el caso del hijo pródigo. Hizo y deshizo con su vida, se alejó de su casa, de su hogar, se fue, pero cuando regresó arrepentido, recibió mucho más de lo que tenía. Es increíble la misericordia y la justicia de Dios. A veces uno no entiende la lógica del Señor. Pero Él recibió anillos en sus dedos, joyas, una fiesta. Y verdaderamente es eso. El Señor está esperando que nosotros le digamos un sí verdaderamente, para que nuestra vida no sea un monumento a la perdición, sino al contrario, sea un homenaje al amor de Dios. Y los sufrimientos, si en algún momento los experimentamos, seguramente en este momento hay dificultades por las que estás pasando, entrégaselos al Señor y dile, Señor, tú llevando la cruz, te ayudó el sirineo. Yo necesito que tú me ayudes a llevar esta cruz que me has dado. No la quiero abandonar. Enséñame a cargarla con amor. Vamos con unos comentarios. Así es. Hugo nos dice, debemos abandonar y renunciar radicalmente a todo lo que nos aleja del camino de Dios. Aquí tenemos otro comentario desde el canal de YouTube. Dice, me llamo Danilo, soy misionero de Río Negro, Santander. Para mí el Evangelio me deja por entendido la realidad que vivimos en la fe, ya que muchas veces nos quedamos con solo los milagros y dejamos y dejamos de lado el sacrificio y el esfuerzo y todo lo que nos exige esta fe. Bendiciones por estos programas en vivo muy buenos. Bien, a todos mil gracias. Recuerden que seguir a Cristo no es fácil, pero siempre será lo mejor. Seguir al Señor requiere un camino de sacrificio, un sendero estrecho, seguramente habrá espinas, pero la recompensa es al final. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O como diría San Bernardo, ¿de qué le sirve al hombre seguir a Cristo si no consigue alcanzarle? Entonces es eso, muchachos. Alguna vez de pronto se preguntará, pero ¿cómo salgo de esta situación en la que estoy si no es fácil? Primero vamos a pedirle la gracia al Señor. Con nuestros medios nada podemos hacer. Entonces pidamos la gracia al Señor de tener una verdadera conversión, de apartar todo obstáculo en el corazón y verdaderamente permanecer fieles hasta el final. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Si puedes cerrar tus ojos en este momento. Vamos a colocarle al Señor nuestra vida. Amado Señor, tú has venido a buscar precisamente a las ovejas perdidas de Israel, a las ovejas que andaban descarriadas Señor, alejadas del rebaño. Hoy te pedimos la gracia de volver a ti Señor, de escuchar tu llamado en cada momento. Te pedimos Señor la gracia de volver a la casa del Padre. Ayúdanos Señor, danos la fuerza de voluntad para dejar toda situación de pecado. Colocamos Señor en tus manos nuestra vida, todos nuestros sufrimientos. Colocamos Señor nuestro trabajo, nuestros jefes y compañeros. Colocamos Señor en tus manos la situación de nuestro país y de todo el mundo, para que tú seas Señor verdaderamente el Rey de todas las naciones. Y con tu misericordia nos ayudes Señor a salir pronto de toda esta situación difícil. Ayúdanos Señor a permanecer fieles hasta el final. Santísima Virgen María, ayúdanos a guardar en el corazón la palabra del Señor, a estar atentos a su llamado, como tú estuviste atenta a decir el sí de la salvación. Danos la gracia Madre Santísima de amar el Evangelio, de tener una conversión radical, de no vacilar, ya no hay vuelta atrás. Ayúdanos Señor a volver a la gracia, a volver a caminar contigo, volver a sonreír Señor, volver a tener esa amistad profunda contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Música Gracias por ver el video.